Hola que tal majas y majos, soy Joto Acrobatel y bienvenidos a un vídeo muy rápido, un vídeo de un par de minutos, una reacción a este tráiler de la película Metal Gear Solid, Donna Burke, la cantante de entre otros Sins of the Father, nos ha trolleado a todos en estas fechas del E3, estábamos esperando ver por fin un tráiler de la película de Jordan Buck Roberts, no es el caso, no es el caso de una película de Sony Pictures, que como pone ahí, not a Sony Pictures yet presents, pues es una especie de fan made, como lo hizo Nathan Fillion con Uncharted, pues bueno, pues subió el hype, subió el hype, hostia la película, vamos a ver algo tal, sinceramente me parecía pronto, digo, pero ya tienen actor y todo eso, aquí vemos a Oscar Isaac, para el que no se conozca el nombre, Oscar Isaac es el actor, entre otros, de Paul Dameron, el piloto de Star Wars Episodios 789, también salía en la película esta de una inteligencia artificial que se ligaba a otro chico, ex máquina, creo que se llamaba, muy buena, es un buen actor, pero claro, esto salió en plan, no sé, no voy a decir en plan coña, pero vamos, no es el actor que en principio iba a tener la película Metal Gear Solid, ¿qué pasa? Que la película Metal Gear Solid se ha retomado y cancelado tantas veces, que no recuerdo exactamente esta declaración a cuál de las versiones era, pero la declaración es, no querían actores ya conocidos para el rol de Solid Snake, para el rol en general de los personajes que vayan a salir, ya sea Solid, Big Boss, Venom, Venom en principio lo dudo, porque Venom debería, spoiler, si no te has pasado 5, spoiler, mientras las manos estén aquí es, spoiler, si no te has pasado 5, no sabemos, sabes, que Venom es una representación de tú como jugador, entonces dudo que en la película pasase, ¿no? Seguimos, en principio ningún personaje iba a ser un actor conocido, pero aún así, vamos a ver el tráiler y vamos a video reaccionar, básicamente, solo he visto que no es oficial y he visto hasta esta imagen y he pausado, digo, oh, espérate, vamos a pausar y vamos a hacer una video reaccion, así que vamos a darle, a ver qué tal, un segundito, y yo tendría que, ok, perfecto, un segundito, lo preparo, ya lo tenemos, un segundito, un segundito, un segundito, vale, quitamos ahí, y aquí lo tenemos, vamos a ver qué tal está, como veis, es el tráiler de la película Metal Gear Solid, oficial, que no es oficial, oficial, unoficial, lo ponéis, oficial, aquí, oficial, unoficial, Metal Gear Solid Movie Trailer, vamos a verlo, venga, vamos a verlo, venga, esto sería Metal Gear Solid 1, Shadow Mouse, Shadow Mouses, Meryl, tal vez, o Sniper Wolf, depende de la ropa, no le veo bien la ropa, pero me imagino que sería Meryl, inspirado por Jordan Buck Roberts, qué cabrón es, voy a lo James Bond, por lo que veo, Sexy Producer, Archie Yaka, no sé qué, Metal Gear Solid 2, bien, bien que no sea solo un Metal Gear, bien que nos estén enseñando, varias cositas, este escenario, no sé si sería por Hanging by a Thread, por, eh, Shadow Mouses, el de la nieve. Fuck, Old Snake, con el Octocamo. Y ahí, oh, no, 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 qué guapo, el puto cementerio y todo. Hostia, no sé quién ha hecho esto, pero se lo ha ocurrido. El Jaime There, Snake en el hangar, el FDH, el... ¡Joder! ¡Joder! No puede ser. ¡Aaah! Dios, la Mother Batch. Joder. Joder. Y ahí con la voz de Donna Burke. Metal Gear Solid 2, Que cabrones Han tocado varios Metal Gear Que cabritos Como como que Metal Gear Movie Metal Gear Solid The Movie.com Eso vamos a tener que inspeccionarlo Que cabritos Os prometo No me lo esperaba No me lo esperaba O sea No sabemos como va a ser la película de Jordan Bob Roberts Y de Sony Pictures Que es el equivalente a hacer tus propias películas Sin tener que darle los derechos a terceros Que aspiran Y no significa que vayan a ser Ni tan exitosos Ni tan longevos Como Marvel en el cine Pero Sony si que dijo Que esa es su aspiración Entonces imaginaos Que si el proyecto Fuese bien De aquí a unos 10 años Podríamos tener Unas muy muy buenas películas Vamos a ver que pasa Vamos a ver El proyecto de Jordan Bob Roberts No sé si Si estaría Dentro De Digamos De la firma Sony Pictures Porque en principio Porque en principio Tiene cierta colaboración Primero con Kojima El padre de Metal Gear Solid Y en principio Algún tipo de permiso legal Con Konami O sea Como se va a comer eso De Konami Sony Kojima En fin Bueno Espero que lo veamos Más pronto que tarde Pero Va para años Chavales No espero verla antes De 2020 22 23 No espero verla antes Que eso Pero bueno Cuanto antes mejor Ha estado chulo Me ha gustado Bien Donna Burke Bien Oscar Isaac Y nada Chicos La E3 Ha empezado ya De hecho Ya hemos visto cositas Como por ejemplo FIFA 20 Que va a incluir Una especie de FIFA strip Dentro del propio FIFA Cosa que No sé si lo he mencionado En algún vídeo O simplemente en conversaciones Con los colegas Lo comentaba Dio che Un FIFA strip Que les costa meterlo Si ya tiene las mecánicas Es una buena sorpresa Y ya FIFA 19 Tuvo las cositas Esto de los modos De juego De que solo valga Puntuar con la cabeza En fin Cosas así Ya se ha visto FIFA Ya hemos visto Este detallito De Metal Gear Solid Todavía Prácticamente queda Toda la E3 Y Conferencia de Microsoft Esperamos Algo chulo Vamos En el canal Con la ayuda De nuestros Amigos Yagami Sam Porter Bridges O Diamond Dogs Y Josemi Hox24emi Con Y Vamos a Haceros Un pequeño Live Justo después De la conferencia De Microsoft Y esperamos Fliparlo primero Y esperamos Contaros Algo que os mole Que os En fin Lo haremos Con la mejor De las intenciones Y a ver Que hace Yo creo Que puede ser Puede ser Una gran Conferencia de Microsoft Teniendo en cuenta Que las dos últimas Me han parecido Muy muy buenas Hablo de memoria Pero creo que las dos últimas Eran francamente buenas Tendría que echar la vista atrás De hecho Tengo las reacciones Y tal Así que Cuando acabe La conferencia de Microsoft Que será El domingo A las 12 de la noche Empieza Tiene una duración Anunciada ya De dos horas Empezaba a las 12 No Empezaba a las 10 de la noche Península Y acabaría a las 12 Entonces Una vez acabe Dándonos unos minutos Para preparar todo Y empezamos Sería pues eso Ya día lunes Desde las 00 O sea Ponte tú Que a las 12 Y tanto Empecemos Todavía domingo A partir de las 11 Empezaremos Y chicos Lo dejamos aquí Muy chulo Muy chulo Me ha gustado Me ha gustado el detalle Repito Y volviendo al trailer De ver varias épocas En esta Trailer Oficial No oficial De Metal Gear Solid Ver varias épocas Y sobre todo Ver el Octocamo En Oscar Isaac Mira Antes de cerrar Se me ocurre una pregunta A ver si queréis contestarla ¿Os gustaría Oscar Isaac Como Solid Snake O como Big Boss? Y aparte de la respuesta Sí o no Que a mí por ejemplo Como actor me gusta Y podríamos pensar Que sí Me gustaría Como Solid Snake No en mi caso No me gustaría Como Solid Snake No por nada Oscar Isaac Me encanta Pero lo veo bajito Para el personaje de Snake No pasa nada Pero simplemente Me parece bajito Para ser Solid Snake O Big Boss O Liquid Snake Entonces ¿Os gusta Oscar Isaac? Si no es él ¿Quién os gustaría? Ya sea Famoso o no famoso Tened en cuenta Que la intención Es poner a alguien Que todavía No sea una estrella Digamos De Hollywood Tal vez No sé si por presupuesto O por O por alguna otra razón Pero bueno Ponedme ¿Os molaría Oscar Isaac? ¿Os molaría algún otro actor? Y ya sea conocido o no Dejadme los nombres Y lo podemos ver Yo sinceramente Tirando de memoria No caigo en un actor Que me gustase Para Solid Snake Pero bueno Lo vamos debatiendo Y lo vamos viendo Bueno Yo me despido Like, comentar, favoritos Suscripción Totalmente gratuita A mi canal Estoy en un montón De redes sociales Como veis por ahí Siempre con el mismo nombre Como veis por ahí JGO Acrobatel Y espero veros En próximos vídeos Directos Vlogs Gameplays Streamings Y recordad Que a partir De las 12 De la noche De domingo A lunes Haremos un podcast Especial De la conferencia De Microsoft Bueno chicos Cuidado mucho Se buena gente E con Dios